Pues que onda manda como andan, bienvenido a otro nuevo video carnales y pues en este video les voy a explicar el otro día subí una historia a instagram diciéndoles que se venía algo muy chingón y cosas que era, voy a recibir una invitación aquí en este video les voy a explicar carnales de que se trata todo este embrollo que la verdad no les dije ese día nomás no les expliqué nada y pues me quise esperar para en este video explicarles todo a detalle y la verdad es una invitación que recibí el otro día de un camarada, bueno de una organización, de un camarada y varios organizadores se trata de un evento carnales, pero ahorita antes de comenzar y darles la explicación de cómo va a estar ese embrollo cuando va a ser y pues darles los detalles de todo, quiero mostrarles los reinas carnales, los que les había mostrado una vez hace ya unos videos pasados, no recuerdo en cuál, de los reinas que andaba vendiendo unos Nietzsche muchos me anduvieron diciendo que los mostrara bien porque ese día como que los tengo yo en el cuarto aquí abajo y pues no los había mostrado bien y no los saqué de la caja y cualquier cosa, cosas así ahorita pues vamos a sacar unos dos de la caja, no voy a sacar los cuatro porque la verdad me da hueva sacar los cuatro rines como los tengo ya en caja los cuatro, me da hueva sacar todos y así, vamos a sacar uno o dos ahorita los voy a sacar aquí afuera de la casa para que los vean y si a alguien le interesa carnales, esos rines, contáctenme en mi Instagram que ya saben que la mayoría de los videos los dejo aquí en la descripción de cada video para cualquier cosa, mayor informes, ahí se los voy a dar y pues sin más, vámonos aquí abajo, vamos a sacar los rines para mostrárselos bien y después de eso posteriormente les voy a dar los detalles de lo que es de lo del evento vamos para allá y pues aquí los tenemos carnales, como les decía ahorita no se los voy a mostrar así pero ahorita los vamos a sacar y son estos déjenme, los saco ahorita de una vez los digo para afuera, voy a sacar nomás unos dos y ya se los muestro bien a detalle para que los vean bien y ya si a alguien les interesa pues ahí contáctenme va y pues aquí los tienen carnales y aquí ya sacamos dos rines nada más y pues son estos, son Nietzsche originales 19 ay disculpen que los tengo bien, pueden pinches marranos pero guachen, pensé que estaban guardados pero ¿saben qué? vamos a hacer ahorita, mejor vamos a limpiar los tantitos nomás los van a entrar para así ir rápido para que los vean bien porque la verdad son todos mugrosos todos empolvados de que ya tienen mucho tiempo ahí guardados pero para que ya, porque ya lavaditos la verdad brille bien chido por lo negro y todo ese rollo vamos a hacer una limpiada ahora sí carnales, ya le di una limpiadita y vean nomás, ahora sí ya ya cambian los huelles ya se ven diferentes este, pues ya saben son rines 19 pulgadas de ancho lo ancho del rin vienen 8 y media pulgadas parejo los 4 ya saben, cuando yo compré estos rines no sé si se acuerden cuando vieron el video eran como gris oxford yo los mandé a pintar y pues ya les di este look la neta se ven muchísimo mejor que como estaban cuando los compré porque pues este pinche gris oxford con el color del carro rojo como que se perdió demasiado no sé, no me gustaba pero hasta ya quedaron más perros y pues ya saben 8 y media pulgadas de ancho los 4 el offset de estos rines es el offset o el ET como lo conozcan ustedes es 42 y pues les queda perfectos esas plataformas carnales de Volkswagen Seat y pues los que son 5 en 112 ah, porque antes que se me olvide son 5 virlos barrenación 5 en 112 y pues como les comento el ET es 42 y pues es para esto para que si traen bolsas o algo el rin se meta adentro de las aplicaderas no les va a quedar por fuera que pues no sé si les gusta que quede adentro estos rines son los perfectos entonces ya saben carnales los que les interesan estos rines aquí en la descripción del video dejo mi Instagram para que me contacten me manden un mensaje y pues ya les estaré dando mayores informes y pues estamos en contacto va ahora sí pues vamos a guardarlos y ahora sí para vamos a explicarles todos los del evento que se viene carnales que la neta va a estar súper súper perro y pues listo carnales ahora sí vamos a lo que vinieron la mayoría de ustedes a ver este video vamos a explicarle en qué consiste o de qué se trata todo este embrollo carnales del evento les voy a dar ya todos los detalles al 100% bueno antes de comenzar muchos de los que ya me conocen yo ya había dicho hace como que año y medio más o menos tuve una muy mala experiencia en un evento no voy a decir cuál muchos ya se lo imaginan este y yo desde ese evento para acá dije ¿saben qué? bueno yo yo dije entre mí yo ya no vuelvo a asistir eventos ya estoy hasta la madre ya estaba yo muy harto de los eventos aparte de que pues iba a cada evento que ve aquí en Guadalajara antes de la pandemia obviamente este iba yo asistía a todos y como que ya me estaba así como que ya ya no me estaba llenando tanto loco ¿no? y pues ya el acabo se fue ese evento que la verdad no me gustó y este dije bueno ya hasta aquí ya 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 fue mucho de eventos y dije ya no voy a asistir a eventos la verdad ya ahí fue pero pues ya con lo de la pandemia pues ya no hubo eventos durante pues todo ese tiempo pues ya tengo yo ahorita como año y medio más o menos que no asisto a ningún evento aparte de la pandemia eh si ha habido algunos no varios pero ha habido muy pocos eventos pero yo la verdad ya no he asistido pero ¿por qué? déjenles comento acabo de recibir una invitación para un evento que se va a hacer eh es el 13 de junio carnales faltan cuando ustedes vean este video faltan como 5 semanas más o menos para ese evento eh déjenme les platico como estuvo la onda yo estaba navegando por internet como casi siempre y recibo un correo o sea mi correo vale la redundancia me llega un correo de de unas personas de una organización son varios son varios organizadores y pues me mencionan que que estoy siendo invitado bueno he sido invitado a para asistir a su evento y me hacen la pregunta que si quiero asistir que mi carro pues está está dentro vaya del evento si es que yo lo de o sea si yo quiero asistir obviamente y ya pues esperaba mi respuesta pues ya les mandé un correo y pues eh ya di con los números el número de teléfono de un organizador de ellos ya nos contactamos y todo ese rollo ya me explicó eh que el evento va a ser el 13 de junio este solo va a haber lo que consiste bueno lo que me llamó la atención de este evento carnales que solo van a ser 100 carros al parecer así me dijo el organizador solamente van a ser 100 carros eh no sé si a las últimas dejen meter más carros o no pero ellos nomás tienen estipulado meter 100 carros pero carnales eh lo chido de este evento que van a ser los 100 mejores o sea que no va a entrar cualquier carro eh van a ser los seleccionados los 100 mejores carros solamente de aquí de Jalisco carnales de aquí de Guadalajara ¿cuál es el propósito de este evento? a lo que me dijo este chavo este organizador que quieren demostrar que también aquí en Guadalajara carnales hay muy buen nivel en cuanto a carros a nivel aquí a nivel México obviamente este creo que no van a dejar entrar a carros foráneos porque la mayoría de eventos si los dejan entrar esta vez no carnales va a ser solamente como les comento carros de Guadalajara ¿para qué? para que quieren demostrar que pues que también aquí hay nivel entonces pues ellos están seleccionando los carros muchos están mandando las fotos así me comentó que muchos camaradas de los de aquí están mandando las fotos de sus carros para ver si son aptos o sea mandan las fotos de sus carros ellos y ya los checan los organizadores y ya ven si son aptos para entrar a ese evento este por suerte como a mí me conocía bueno me ubican yo creo que de los videos y pues de los eventos anteriormente este pues ya tenían mi contacto y ellos me contactaron y me dijeron ¿sabes qué carnal? tu carro está apto para entrar al evento ¿qué onda? y pues ya les digo ya cuando me contacto con este camarada pues le dije ¿sabes qué? pues ya tengo rato que no voy a eventos ya ando ya más como que más desenfadado ¿no? de todo ese cotorreo porque la verdad si ya estaba como que ya medio enfadado y dije bueno va yo tengo ya pues año y medio que no asisto este y pues va me late le dije que sí carnales este ya en unos días más me van a pasar la ubicación este yo posteriormente en mi Instagram se las estaré dejando porque pues yo voy a asistir a ese evento carnales como les comento es el 13 de junio y para los que quieran asistir carnales porque ya del otro día posteé en un estado en mi whatsapp este pues ya me estuvieron preguntando que qué onda cuándo va a ser si voy a estar yo o sea cosas así pues y aquí les comento si voy a estar yo carnales voy a asistir a ese evento para los camaradas que sean de aquí más bien de Guadalajara porque no creo que de otros estados vengan aquí a lanzarse que sí está medio cañón la avenida pero bueno más bien son para los de aquí de Guadalajara que si quieren asistir pues ahí voy a estar yo carnales igual les puedo dar algunos demos del carro quieren conocer los que no lo conozcan así en vivo quieren conocer el carro va a haber entrada al público ojo carnales si va a haber entrada al público en general creo que la entrada va a costar solamente 50 pesos por persona al público en general para que pues ya saben carnales si quieren asistir pues ya es el 13 de junio para que lo aparten ese día que nos echen compromisos y pues para los que no quieran asistir igual yo estaré grabando por ahí pues algún video o algo pero pues al parecer se va a poner muy bien carnales va a haber mucho nivel en cuanto a carros todavía no sé qué carros vayan a asistir pero pues ya me imagino cuáles porque conozco algunos de aquí de los de Guadalajara que traen muy buenos botes mucho nivel la verdad me imagino que me los voy a encontrar allá y pues bueno carnales ese es todo el aviso que les quería dar la neta se va a poner muy chingón pues también carnales mi carro como ya saben casi no lo muevo lo tengo yo la verdad aquí bien abandonado y pues trae algunos detallitos en cuanto a estéticos que como ya no había ido a eventos carnales la verdad no les tomé importancia son detalles muy leves ahorita les voy a mostrar qué es lo que se va a venir en estos días una serie de videos que le vamos a hacer al carro para el día del evento carnales llevarlo al 100% porque como les comento lo tenía abandonado pues no le habían prestado atención a esos detalles y pues antes cuando iba a los eventos seguido pues sí cuando trae un detallito luego lo arreglaba o le pulía aquí o cualquier cosa y ahorita no carnales como el carro pues la verdad prácticamente pues ya está siempre parado pues ahí los voy dejando los voy dejando ahorita les voy a mostrar que y pues como les comento cada detalle este que les voy a ir arreglando se va a venir video porque la verdad a como está el carro ahorita y a como lo voy a dejar para ese día si va a haber algunos cambios también estéticos carnales se va a ver un poquito un poquito no digo que ya el gran cambio porque pues ya pues el carro pues ya no le puedo hacer gran cosa porque ya lo tengo muy modificado pero pues ahorita les voy a ir explicando la serie de videos que se vienen carnales para que estén muy atentos porque de hecho ya muchos me han pedido videos del gti del gti que porque ya me había sacado videos del gti ya que me han enfocado a otro tipo de cosas pero como les comento ya saben me gusta traerles contenido variado pero en estos días si les voy a traer algunos videitos del gti carnales que yo sé que les van a gustar vamos a comenzar por decirles que es lo primerito que le voy a hacer va hay que bajarnos primero y ya les digo que onda para empezar carnales aquí déjenles muestro bueno este no se nota tanto pero déjenme voy acá de este lado este espejo carnales el otro día lo dejé muy pegado a la pared ay wey déjenlo déjenlo cierro verga déjenla llave adentro ya ya saqué la llave déjenlo cierro para ver si es que lo dejo bien pegado carnales pero pues de aquí no sé si lo alcanzan a ver aquí aquí está ese tallón carnales ya lo vieron de hecho ese tallón se lo di un día que lo dejé todavía más pegado el carro aquí a la pared y no me acuerdo qué pasó que ese día se le abrieron los espejos porque aquí está la llave aunque no le aprietes todo el botón por así si yo tengo la llave aquí en la bolsa aquí aquí la vamos a dejar vean yo no le estoy apretando nada y aunque ponga la mano así se abre automáticamente vean ya vieron ya nomás le puse la mano aquí y se abre y un día que lo dejé súper pegado carnales me pasó eso que no traía yo por equivocación la llave sin querer le toqué ahí se abrió y pues alcanzó a raspar de esas que yo también les comento lo que vamos a hacer es de que le voy a a quitar las carcasas lo voy a llevar con mi camarada de la minera lo voy a quitar las carcasas y las voy a pintar las voy a pintar no les voy a decir el color pero nomás les voy a decir del color del golferre pero hay dos colores que lleva el golferre así que no les voy a decir cuáles pero la neta yo estoy seguro que les voy a dar un look un poquito más deportivo y ya lo van a ver carnales va a quedar un poquito mejor porque de hecho a mí me gusta cómo se ven en rojos pero nada ya para darle una vista muy diferente va a ir del color del golferre ya se activó esa mamada sin querer y ni siquiera la apreté para que vean que no es mentira este otra cosa carnales bueno ese va a ser uno los espejos van a ir del color del golferre ahí está otra cosa que le voy a hacer al carro carnales es este difusor el difusor este ya está un poquito cuarteado no sé por qué pero no según yo no le he pegado pero si pueden ver aquí se nota ahí está ya está un poquito cuarteado y no sé como les comento nunca le he dado un putazo ni nada pero pues para dejarlo al 100 ese difusor carnales también lo vamos a pintar como les comento ya hablé con mi compa el laminero y si dice que no hay problema se va a quitar al parecer se va a quitar el difusor no es gran cosa quitarlo se va a quitar se va a pintar y se va a volver a poner este esa es otra entonces van a ser los espejos va a ser el difusor y la otra que le voy a hacer carnales ya también ya parte la cita para lo vamos a mandar al taller al carro se va a mandar pulir se va a pulir todo en general en cera y todo pero eso va a ser más o menos como una semana antes o unos días antes del evento para que me lo entreguen no sé un día antes o dos o tres días antes del evento para llevarlo al 100% y llevarlo por así como dicen como chupada como canica chupada paleta chupada así pinche rojito acá bien bien brillosote este ahora sí que eso es lo que se le va a hacer al carro carnales y que más pues creo que no más o sea no hay que hacerle muchas cosas como les comento pues ya lo traigo pues ya al 100% ah antes de que se me olvide sí ya sé déjenles comento aquí carnales otra cosa que no les había comentado y que voy a hacer carnales vamos a tratar o no sé si lo había comentado en videos anteriores vamos a tratar ya me pasaron unos tips que hay que hacerle a esta caja carnales para subirle un poquito de decibeles como ya saben más o menos ya los que me siguen ya saben los que más o menos está pegando a esta caja así como está ahorita actualmente pero con unas mejoras que le voy a hacer vamos a tratar de subirle un decibel un decibel y medio o si se puede hasta dos que el dos la verdad lo veo muy muy cabrón no creo pero yo pienso que un decibel yo pienso que si lo subimos ustedes van a decir un decibel pues plantando es mucho pero sí carnales ya a la hora de los números un decibel la verdad es demasiado es como en el cuarto de milla bajar un segundo la verdad es un chingo aquí también un decibel subirlo es un huevo la verdad este y también yo pienso que eso lo tenemos que hacer para antes del evento para porque ya saben pues en el evento tenemos que dar demos obviamente y tenemos que llevarlo sonando un poquito más fuerte no les voy a decir que todavía que es lo que se le va a hacer pero también es otra serie de videos que se vienen yo pienso que van a ser como unos dos o tres videos sobre lo del cajón nada más porque como es un proceso un poquito largo no se los puedo grabar un video porque quedaría un video demasiado largo de más de media hora una hora no sé y pues como lo vamos a hacer por partes va a ser una serie de videos pues yo pienso que esto es todo lo que se le va a hacer al carro para antes del evento para que estén atentos a estos videos porque yo pienso que van a ser unos cinco videos más o menos en estos días ya sé que les van a gustar para que estén al pendiente cosa que se me olvidó comentarles también de lo que le vamos a hacer al carro carnales vean es esto vean nomás como traigo este estribo cagado no sé pero ya van como unas dos o tres veces carnales que los quitamos y los volvemos a pegar y no quedan no quedan este igual también ya hablé con mi compa ya a ver que le vamos a hacer vamos a tomar medidas más drásticas porque ya me está enfadando este estribo de que me está dando mucha lata este no sé si si sigue así yo pienso que al final voy a votar por quitárselos a la chingada porque no me gusta que las cosas me hagan batallar y pues ponerle los originales no sé pero ustedes que piensan se los quitamos o no se los quitamos yo sé que le dan un pinche look muy cabrón que el carro parece que ya está prácticamente pegado al suelo pero ya me hicieron batallar bastante carnales pues así pueden quedar ya me dijo mi camarada y pues vamos a pues van a acomodarlos de hecho se van a pintar otra vez y vamos a tratar de pues bueno va a tratar de ya pegarlos bien para que ahora sí queden ya bien fijos y ya no tenga sus problemas porque si no yo pienso que se los voy a andar quitando y pues otra cosa carnales ahorita se me está prendiendo el foco pues como saben esos son los rines que traigo actualmente los roti no sé ustedes si igual vamos a hacer así como un tipo de votación para el evento si no se venden mis rines los nichos los que les acabo de mostrar no sé llevarlo con los rines nicho o llevarlo con estos no sé ustedes déjenme aquí comenten en este video cuáles rines les gustaría que llevar al evento porque pues la verdad los dos me gustan bastante me gustan mucho estos los nichos también me gustan bastante porque pues ya saben montados en lata muy cabrones y pues déjenmelo aquí yo pienso que si no se venden los rines esos y los que tengan mayores votos me voy a llevar al evento ¿qué les parece? les da la idea así que comenten carnales cuáles rines les gustan más cuáles les gustaría que me llevan al evento si es todo el tipo que traigo ahorita o los nichos así que estarle ahí en los comentarios a veces aunque no les conteste les doy corazón pero ya saben que todos los comentarios los leo porque si los tomo en cuenta así para que comenten no se les olvide y pues listo carnales pues ya con esto queda ya toda la información de lo que es lo del evento qué día va a ser costo de entrada por persona y pues cosas así ya les di todos los detalles para que si gustan ir quieren ir a saber aparte también los demás carros que va a haber un nivel muy cabrón como les digo quieren ir también pues a conocer mi carro los que no lo conocen en vivo y pues ahí estaré yo pues ahí podemos hacer un cotorreo ahí estaré dando demos para quien guste ahí los espero carnales Simón pues yo pienso que con esto vamos a concluir carnales ya saben entonces los que me quieran contactar para los de los rines ahí tengo mi instagram aquí en la descripción del video lo dejo ya saben no se les olvide de votar por cuáles rines nos podemos llevar al evento ya sea los niches o los roti por el Simón al cual les gusta más ser que reciba más votos pues yo pienso que con eso son los que vamos a llevar al evento el carrito pues con esto concluimos el video carnales ya saben los que son nuevos por favor de suscribirse al canal me ayudan bastante que ya casi llegamos bueno todavía nos falta de hecho pero pues de ahí vamos poco a poco por el camino a los 100 mil seguidores y pues ya saben que les agradezco todo el apoyo que me dan ya saben si le dan like al video me ayudan también bastante y pues ya saben si comparten mucho mejor carnales pues con esto concluimos se me cuidan bastante les mando buenas vibras un abrazo para todos y pues ahí estamos saludos